Hoy aumentaron un 1,6% en promedio todos los combustibles. ¿Este aumento a qué se debe? Se debe principalmente al aumento del barril, del crudo, que en enero aumentó un 12%. ¿Y los precios se equiparan con Shell? Shell subió un poco más, Shell subió un 2,06%, así que es un poco más lo que aumentó Shell. Y la petrolera Action todavía no hizo ningún movimiento, pero se espera que en estos días aumente también. ¿Y por qué hay aumentos dispares? Cada petrolera es dueña de hacer lo que ellos estimen conveniente, de acuerdo al estudio de costos que hagan y de rentabilidad que tengan. No está regulado el precio y está liberado el precio del combustible, así que cada petrolera puede subir o bajar lo que ellos estimen necesario. La composición del precio del combustible se basa en tres premisas fundamentales. Uno es el tipo de cambio del dólar, otro el precio del crudo, y después la inflación que haya en el país, el costo de vida. Si esos tres valores se mantienen relativamente estable, el precio no va a variar. Si alguno de esos se dispara o sube o baja, como en este caso el crudo, el precio va a variar. Así que no es razonable decir que en marzo va a aumentar, porque nadie sabe qué va a pasar. Puede ser que el crudo vuelva a bajar, entonces el combustible bajará de vuelta. No se olviden que en diciembre y enero tuvimos baja de combustible. Casi un 2% subió entre diciembre y enero, porque el crudo había bajado, el dólar se mantenía estable, y bueno, el costo de vida tampoco era importante como para que haya una suba de combustible. Casiuncia 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 Gracias.